Pesina, me quedé sin gas Hagan la fila, pechale su gas Llego el que abusa como la mafia rusa Mis mujeres son plantas, las tuyas son cucuza Las tengo sin gas como un caldero, el de tufa Y ya manguen mis tablas por si tu envidia se cruza Venga la sentencia Tengo las mujeres como el tanque de gas Sin gas, gas Tengo las mujeres como el tanque de gas Sin gas, gas Manguera por adelante, manguera por atrás Sin gas, gas Manguera por adelante, manguera por atrás Sin gas, gas Sin gas, gas Sin gas, gas Sin 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 gas Ahora me estoy buscando pero nunca me hallo Siempre en victoria suelta mejor na hallo Amarre su gallina que anda suelto los gallos Tengo los grillos como un ajo acero de maestro Echándole su gas Echándole su gas Sin gas Tengo las mujeres como el tanque de gas Manguera por alante, manguera por atrás Manguera por alante, manguera por atrás Sing or, go 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 Como si fuéramos en la calle, la estoy controlando En el barrio y mutuo es polvo y las mujeres están mojando Bajé con la copeta y el cuchillo de Rambo Y con la manguera al pelo su galet todo y echando Sing or Eh Si no ponte unos lentes Tengo las mujeres como el tanque de gas Tengo las mujeres como el tanque de gas Manguera por alante, manguera por atrás Manguera por alante, manguera por atrás Echándole su gas 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 Venga la sentencia Chamocay el psicópata Cari produce, el productor de los dioses El music le estampa Jai Lope, Guero Graphic, Angel Flow Roche y promoción Pollito Fuego, la película El Madrigo el jefe, los micheros en la casa Don Martini, el cupón La zozobra Peralta Singa, 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 singa